Inicio yo, profe Inicio usted Buenas noches Sáquenme y métanme otra vez Yo no lo oigo Buenas noches Sí, pero no lo veo a ustedes, nada más lo oigo Y bueno, nosotros te vemos bien Dale por allá, que ya estamos sobre el tiempo Te vemos perfectamente bien Sería bueno que él Pero usted ve la lámina Si ve la proyección La proyección, la lámina Yo nada más lo oigo Yo no lo veo a ustedes, nada más lo oigo Pero que si ve la pantalla La pantalla, lo que está en la pantalla No lo ve Nicolás No, no No, porque Sería bueno confirmar con los asistentes A ver si están viendo ellos la conferencia Estamos en vivo Que confirme con alguno de los asistentes Si están viendo las proyecciones Si nosotras vemos, todo el mundo tiene que verla Claro Claro Vamos a ver ahí Vamos a ver si viene La situación no está tocada No está tocada No está tocada con él, nada más No está tocada con él, nada más No está tocada con él El señor tiene la cámara Si te volvamos a cerca del agua Te jugada La situación no dame con el ingeniero Nicolás Sí, sí Ya ahora salió Vamos a mirarlo aquí ahora Fue que salió Sí, salió Es interesante que él vea la pantalla Para que pueda ver las láminas La diapositiva La tenía ahorita Pero Dale a la cámara Lento, lento, lento Lento, lento Lento, lento Están subiendo las cuestiones Hay 32 Cuando estén adentro Si vuelves a poner lento Se le va a caer la mía Creo que el vuelve a tener esta red Para empezar Gracias 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 Al lento, lento Cuando vuelva a ir a ti Pues vuelve y va a subir otra vez Usted le da Para hasta ahora Nada más lo vamos a ir Pero lo saquen otra vez Lo vengo Sáquenlo y entren Yo nada más lo oigo ustedes Pero no lo veo No te vayas No te vayas ¿Cómo que hay más de conectado? Tú no oyes que hay 28 Hay 32 ya Hay 36 Ya hay 32 Julio ¿Cómo estamos, Marte? Se acaba Vamos a ver Viendo a un nuevo O el mismo que salga Porque tiene la opción de salir también ¿Eh? Él tiene la opción de salir Y volver a entrar Que no Que yo lo oigo ustedes Pero no lo veo Ya le veo Pero es Salga Salga Y entra de nuevo Usted mismo Está bien Ya le otra vez Dale aquí Vamos a clicar otra vez Pero sale Ya de nuevo Si salí Estoy entrando de nuevo No, pero usted me aparece aquí No, usted no está bien Esto está medio final Preguntas si ellos lo pueden sacar Usted Porque tiene que salir obligado Tengo que salir obligado Vamos a ver Súbelo Súbelo Ah, ya Ahí Ustedes me ven a mí Ahora Yo lo veo a ustedes ahora Eso es importante Eso es importante Que usted no vea No vea Usted ve la pantalla Con Está viendo la pantalla Él tiene la cámara apagada Tiene la cámara apagada Que le encienda la cámara ¿Me ven ahí? ¿Me ven ahí? Se ve el recuadro Pero parece ser que usted tiene la cámara apagada Basilio Pero si él ve la presentación Ya vamos ganando ahí Claro, claro Vámonos Vámonos Van a salir la gente Vía telefónica Me confirma Basilio Que nos dé la presentación Le oriente que puede iniciar sin la cámara Hasta el momento Estamos en vivo Y podemos dar inicio No Esta Primera Gracias Puede dar inicio Sí, yo estoy ready Ya Y se pusieron en contacto con Basilio Para que Como es el que va a iniciar Si él ya está preparado para iniciar Vamos arriba Voy a comenzar con la oración Podemos Hay que dar la buena noche Gracias primero Sí Sí, yo la di de ahorita Y la voy a repetir ahora Buenas noches Vamos a presentar esta actividad A ponerla en manos de nuestro Creador Vamos a hacer una oración Para que sea Dios el que nos guíe En esta conferencia tan importante Amante Dios, Padre Celestial Te adoramos, te bendecimos Le damos toda gloria y toda pleitesía Le damos gracias Señor Porque tú nos permites Participar De este evento Padre, te pedimos que tú uses De manera especial A las personas que van a hacer Uso de De cada exponencia O de cada parte de la exponencia En el nombre poderoso de Jesús Bendice a cada persona Que está participando Y bendice a sus familiares En el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén Amén Profesor, adelante Abre Profesor Dígame Ahí lo están escuchando Pero yo no tengo Yo no tengo No tengo aquí presente La diapositiva No, todavía Yo la voy a subir Todavía Es al profesor Marte Para que de la bienvenida Y luego Bernardo Ok, sí Con el currículum Sí, Bernardo Lo va a presentar Que sean bien Son más que bienvenido todos Y gracias por todo estar Hacerse partícipe De esta conferencia Adelante Buenas noches Buenas noches Buenas noches A todos los colegas Gracias por Por su tiempo Le voy a presentar La hoja de vida Del ingeniero Luis Basilio Monegro de Luna Quien va a ser uno De los expositores Es egresado De la Universidad Central del Este Con el grado De ingeniero mecánico En el año 1984 Ha realizado Los siguientes Trabajos de investigación Calderas Compresores Energía alternativa Mantenimiento Entre otras Fue expositor En el primer Congreso Internacional De ingeniería Y arquitectura De la regional Sureste Sede San Pedro De Macorís Del Codi En el 2008 Cursos realizados En el sector industrial Técnicas Para el uso De cables De acero Cordón Azul Instituto Eutectic Castolin Economía En la industria Azucarera Operación Y mantenimiento De generadores De vapor Para encargados De calderas Mecánica De mantenimiento Industrial Mención Bombas Y compresores En Infotep Fundamentos De supervisión En Infotep Soldadura De mantenimiento Y reparación En el instituto Eutectic Castillo Técnicas Técnicas De evaluación De recursos Humanos Cefotel Entre otros Posiciones Y cargos Desempeñados En el sector Industrial Fue ingeniero Supervisor De centrífugas Y quitalizadores En el ingenio Consuelo Desde el año 1985 Hasta el año 1987 Ingeniero Supervisor De talleres Del ingenio Consuelo 86 87 Jefe De mecánica De ingeniería Cristóbal Colón 1992 1993 Superintendente General De factorías Ingenio Santa Fe 1989 1991 Fue además Director De mantenimiento De la UCI Desde el 1997 Hasta el Año 2000 Entre otros Importantes Cargos Posiciones Y cargos Desempeñados En el área Académica Catedrático De la Facultad De ingeniería Y arquitectura Desde 1988 En la Universidad Central Del Este Director Del centro De formación Técnica Y educación Continuada De la Universidad Central Del Este Actualmente Además Fue Director Del departamento De ciencias De la Producción De la Universidad Central Del Este Escuela De ingeniería Mecánica Industrial Eléctrica Desde 1991 Hasta 1993 En la UCET También Además Fue Coordinador Del proyecto BIT FundaPEC Desde El año 1991 Posiciones Y cargos Desempeñados En asuntos Gremiales Fue Tesorero De la Regional Sureste Del CODIA 2001 2002 Presidente Del Núcleo Electromecánico Del CODIA 2001 2003 Secretario De Acta Regional Sureste En el CODIA 2003 2004 Y por último Presidente Regional Sureste Del CODIA 2006 2007 San Pedro De Macorís Lo dejamos Con el Ingeniero Luis Basilio Monegro De Luna Muy buena Noche Buenas Noche A todos Y a todas En esta Noche Vamos a Compartir La Charla La Conferencia Sobre El Campo Del Ejercicio Profesional Las Ingenierías Y el Comportamiento Humano Es un Tema De Mucha Relevancia En la Ingeniería Porque A lo Largo Del Tiempo Nosotros Los Ingenieros Nos Hemos Convertido Más En El Área De Equipo Maquinaria E Infra Infraestructura Y Muchas Veces Abandonamos Lo Que Es la Parte De Las Relaciones Humanas Y El Trato Humano Por Eso Esta Conferencia Reviste Una Gran Importancia En La Ingeniería Porque Sin El Uso Adecuado De Los Recursos Humanos Aunque Existen Otros Recursos No Es Posible Quedar Bien La Ingeniería Se Nutre Continuamente De De La Del manejo De los Recursos Humanos Aunque También Utilizamos Recursos Materiales Y Recursos Económicos A lo Largo De Todos Los Trabajos Que Realizamos La Ingeniería La Ingeniería Continuamente Va Avanzando Y Continuamente Se Va Renovando Hoy Día La Ingeniería Va Teniendo Una Serie De Elementos Que Para Su Desarrollo Y Para Su Implementación Se Requiere Del Manejo Correcto Y Continuo De Los Derechos De Los De Los Recursos Humanos El Comportamiento Humano Juega Un Papel Importantísimo En La Industria Ya Que Lo Vemos Aquí En Los Diferentes Temas Que Vamos A Tratar Esta Noche Donde Tenemos La Ingeniería Y El Comportamiento Humano De Las Organizaciones Donde Quien Les Habla Va A Tratar De Endosarle A Ustedes Los Temas Reseña Histórica De La Ingeniería Resumen De La Ingeniería Evolución Del Hombre Sus Necesidades De Sobrevivencia Y Crecimiento La Ingeniería Y La Organización De Los Hombres Y La Ingeniería Como Profesión Definición Al Ingeniero Gil Le Tocará Los De Más Temas Que Quedan Que Son Los Procesos Administrativos En Ingeniería La Experiencia De Transformación Industrial De Los Años 80 La Formación Del Ingeniero Del Futuro Y El Impacto De La Ingeniería En La Sociedad Del Futuro Si Me Pueden Ir Colocando Las Diapositivas Gracias Muchas Gracias Breve Reseña Histórica De La Ingeniería Durante Largo Tiempo El Hombre Viene Intentando Dar Detalles De Los Primeros Acontecimientos Que Dieron Origen A Las Manifestaciones De La Ingeniería En El Comportamiento Humano Su Desarrollo Empieza Con La Era Agrícola En El Año 8000 Antes De Jesucristo Antes de Cristo Cuando Los Hombres Dejaron De Ser Nómadas Y Vivieron En Lugares Fijos Para Poder Cultivar La Tierra Y Criar Animales Que Les Servían A La Vez De Alimento Más Tarde En El Año 4000 Antes De Cristo Con La Puesta En Marcho De Los Asentamientos En Los Ríos Nilo Éfrate E Aparecen Poblaciones Estables Y Comunidades En Crecimiento Y Comunidad Comunidades En Crecimiento Por Favor Gil Me va Me oye Gil Me va Poniéndola Sí Señor Esa La Otra ¿Verdad? Sí La Primera Demanda De La Ingeniería Fue La Construcción De Muros Protectores Seguido De La Necesidad De Asegurar Las Cosechas Los Cuales Originaron La Conveniencia De Mejorar La Ingeniería De Los Terrenos Dicas Mejoras Hicieron Atractiva Conquistas Lográndose Que Otras Comunidades Y Con Ellas Los Primitivos Ingenieros Civiles Se Convirtieron En Ingenieros Militares Para Ofrecer Mejor Apoyo Al Desarrollo De Propiedades Y Ciudades En Síntesis Los Resultados De La Ingeniería Son Obra Del Comportamiento Humano Por Eso La Ingeniería Termina Siendo La Resultante De La Labor Conjunta De Los Seres Humanos Quiero Hacer Un Comentario En Ese Sentido El Ingeniero Ingeniero Siempre Ha Tenido Que Concatenar Lo Que Tiene Que Ver Directamente Con El Recurso Humano El Recurso Humano Juega Un Papel Importante Porque El Recurso Humano Es Manejado Por Nosotros Los Ingenieros Que Nos Preparan En Las Universidades Para Manejar El Área Administrativa Generalmente O Nosotros Somos Supervisores O Somos Superintendentes O Somos Supervisores Somos Administradores De Manejo De Personal Tanto En El Área Operativa Como En El Área Administrativa Eso Significa Que En La Medida En Que Vamos Subiendo En La Matriz Jerárquica De Una Empresa Nos Vamos Colocando En El Manejo Más Directo Con El Recurso Humano Sin Dejar De Usar Durante Todo Ese Tiempo Y Durante Todas Nuestras Responsabilidades Los Recursos Materiales Y Los Recursos Económicos Eso Conlleva Que Como Es El Hombre El Que Se Encarga Continuamente El Que Se Encarga Continuamente El Que Se Encarga Continuamente De Manejar Todos Los Recursos Para Él La Parte Que Resulta Un Poquito Más Incómoda Es La Parte Del Manejo De Los Recursos Humanos En La Medida En Que Nosotros Vamos Subiendo En La Empresa De Posición Nos Vamos Alejando De La Parte Técnica Y Nos Vamos Acercando A La Parte Humanística Eso Tiene Que Quedar Claro Entre Nosotros Los Ingenieros Nosotros Los Ingenieros Jugamos Un Papel Importante Porque Nuestro Recursos De 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 Mayor Inconveniente Es El Recurso Humano El Recurso Humano Tenemos Que Manejarlo Con Mucha Altura Con Mucho Nivel Para Evitar Frustraciones Para Evitar Inconvenientes Y Podernos Manejar En A Todo Lo Largo De Lo Que Es La Parte Operativa Y La Parte Administrativa Que Trabajen En Armonía Las Relaciones Humanas Juegan Un Papel Importantísimo A Lo Largo De Lo Que Es El Ingeniero Y El Comportamiento Humano En La Organización Resumen Ingeniería Ingeniería Es Descrita Como La Actividad Humana Que Impacte En La Evolución Y Revolución De Las Prioridades Antiguas Modernas Y Post Modernas Esta Nace De Necesidad De Supervivencia Y El Crecimiento De Los Seres Humanos Y Con Ellas Se Diseñan Y Se Construyen Bienes Y Servicios Que Permiten El Desarrollo De Las Comunidades La Buya Inspiradora Que Construyó Cambios Transcendentales Fue La Revolución Industrial Junto A La Importancia Creciente De La Productividad La Aparición De La Teoría De Dirección La Cual Impulsa La Creación De La Llamada Ingeniería Industrial Todos Sabemos Que La Ingeniería Industrial Independientemente De Que Maneja La Parte Operativa No No Tanto En Su Concepción Viene A Manejar Más Lo Que La Parte Operativa La Parte Administrativa Pero La Parte Administrativa Está Conservada Continuamente Para Nosotros Manejar Conductas Hay Un Tema Que Yo No No Quiero Dejar Pasar Por Alto Generalmente La Gente Dice Que La Que Se Iba A La Universidad O Se Fue A Universidad O Se Estudió Y Para Que Estudió Yo Quiero Llevar Al Seno De Esta Conferencia El Hecho De Que En Las Universidades El Que Se Prepara En Una Carrera Lo Que Le Enseñan Es Materia Es La Parte Educativa La Parte De Formación El Mayor Componente De Formación Se Consigue En El Hogar Hay Gente Que Son Extraordinarios Profesionales Desde El Punto De Vista Técnico Pero Desde El Punto De Vista Humano Son Sumamente Débiles Tienen Una Evaluación Muy Pequeña Aunque Técnicamente Tienen Una Gran Evaluación Humanamente Tienen Una Evaluación Pobre Porque Formación Y Educación Tienen Significados Diferentes Y Muchas Veces Nosotros Llegamos A La Empresa Con Una Formación Baja Y Con Una Harta Educación O sea Que Manejamos El Tema El Cual Nosotros Técnicamente Tenemos Responsabilidad Por Eso Esta Conferencia Va a Llenar Algunas Inquietudes Considero Yo Porque Generalmente Nosotros Los Ingenieros Nos Nos Dedicamos Más Al Diseño Y Al Cálculo Y A Instalar Bien Máquinas Y A Instalar Bien Infraestructura Y Nos Descuidamos Del Trato Humano Y De Las Relaciones Humanas Armónicas Que Que Las Que Nos Llevan Al Triunfo En La Parte Empresarial En La Parte Institucional Las Organizaciones En Cualquier Actividad En Que Nosotros Nos Encontremos Seguimos Entonces Con El Tiempo Trancurrido Y La Importancia Que Tiene La Ingeniería En La Sociedad Moderna Se Plantean Los Desafíos De Formaciones Actuales Los Cuales Permitirán Que La Ingeniería Contribuye A Resolver Los Problemas De La Sociedad Actual Entiéndase Que Demanda De Un Marco Ético Político Y Social Como Complemento A Soluciones Tecnológicas Sin Embargo Fíjese La Parte Ética Yo Quiero Hacer Un Comentario Ahí La Parte Ética Juega Un Papel Importante Porque La Parte Que Maneja Nuestra Conducta Nuestra Conducta Profesional Que Tiene Que Ser Compatible Con El Conocimiento Adquirido En La Universidad De Tal Manera Que A Nosotros No Se No Critique La 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 Conducta Como Consecuencia De Que Manejamos Mal La Parte Que Tiene Que Ver Con El Recurso Humano El Recurso Humano Es Vital Para Quedar Bien Hoy Día La Sociedad Moderna Donde No Es De Desconocimiento Nuestro Que Las Familias Se Están Detruyendo Que Las Familias Tienen Muchos Problemas Entonces La Las Los Recursos Humanos Llegan Hasta Donde Nosotros Con Problemas De Tipo De Formación De Problemas Conductuales Problemas De Conducta Lo Cual Cada Día Son Diferentes Yo Quiero Dejar Claro Eso Todos Los Días Usted Recibe Diez Personas Y Recibe Diez Problemas Diferentes Porque Cada Ser Humano Es Dueño De Sus Inconvenientes Personales Dependiendo De Cómo Él Manejó La Situación En Su Casa La Noche Anterior De Esa Misma Manera Él Va A Llegar A La Empresa Y Usted Va A Tener Que Tener La Capacidad Oficienta Como Para Manejar Esa Situación Situación Que Más Incómoda Porque Una Sociedad Que Va En Desclive Desde El Punto De Vista Moral Desde El Punto De Vista Ético Desde El Punto De Vista Social Los Ejemplos No Son Tan Buenos Porque Una Cosa Es Lo Que Usted Hace En Su Casa Y Otra Cosa Es Lo Que El Medio Le Le Manda Lo Que El Medio Tiene Y Nosotros Sabemos Que La Democracia De Que Todo El Mundo Puede Tratar Cosas Y Quejarse Sin Embargo Muchas Veces La Parte Política Y La Parte Técnica No Están Divorciadas Porque Los Políticos Ven Su Situación Desde Otro Medio Desde Otro Punto Lo Que Complejiza Un Poco Más El Trato Con Los Seres Humanos Nosotros Tenemos Que Aplicar La Ética Por Encima De Todo Y Manejarnos Lo Más Prudente Posible Desde El Punto De Vista Social Por Ejemplo El Próximo Tema Que Tenemos Es La Evolución Del Hombre Necesidades De Sobrevivencia Y Crecimiento Hay Muchas Teorías Muy Controversiales Sobre La Evolución Del Hombre Pero El Hombre Que Se Describe En El Génesis La Creación Del Mundo Pudiéramos Estar Diciendo Desde Cristo Hasta Ahora Sabemos Perfectamente Que Desde el Punto De Vista Divino Eva Diciendo Que Que Intención De Dios No Era Que Nosotros Los Hombres Nos Lleváramos Mal La Intención De Dios Era Que Nosotros Viviéramos En Paz Y En Armonía Sin embargo Ese Pecado Ese pecado Distorsionó La Intención De Dios Y Entonces El Hombre Está Lleno De Inconvenientes Está Lleno De Pecado Y Esos Inconvenientes Y Ese Pecado Lo Hace Que Nos Tengamos Que Hacer Grandes Esfuerzos Para No Tener Inconvenientes Personales En Las Empresas O En Las Instituciones Donde Nosotros Tenemos Que Tomar Decisiones Hace 4000 Años Dominar El Fuego Se Convirtió En La Base Fundamental De Alimentación Y Sobrevivencia Del Hombre Y De Dar Una Respuesta De Carácter Biológico El Fuego Se Transformó En Un Recurso Productivo Y Defensivo Con Mejor Capacidad De Alimentación Y Perpetuación De La Especie Evitando El Ataque De Los Animales Y A La Vez Que Esto Abrió La Posibilidad De Que El Hombre Pensara En Su Crecimiento Lamentablemente Una De Las Y No Lamentable Sino Que Una De La De Los Descubrimientos De Mayor Importancia En La Humanidad Y Que Creó Una Cultura De Defensa En El Hombre Fue El Descubrimiento Del Fuego El Descubrimiento Del Fuego Vino Por Frotamiento De 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 Elementos Duros Con Superficie Cuyo Coeficiente Abrasivo Entiéndase Abrasivo Hablando Ingenierilmente Cuyo Coeficiente De Prisión Originaba En Calor Y Ese Calor Originada Originaba Una Chispa Eso Comenzó A Transformar La Vida Del Hombre En Aquellos Tiempo Aunque El Hombre Vivía En Condiciones En Cueva Y De Carácter Un Poco Inhumana Pero El Fuego Comenzó A Dar Otro Tipo De Avance En El Hombre En Esta Necesidad De Crecimiento El Hombre Dio Origen A La Creación De Los Artefactos Hoy Vivimos Rodeados De Artefactos Creaciones Humanas Resultantes De Su Ingenio Por Eso Que Dicen Que La Ingeniería Viene Del Ingenio Y La Ingeniería Aprovecha Una Serie De Conocimientos Básicos Entre Ellos De Ciencia De La Naturaleza Matemática Química Termodinámica Transferencia Y Una Serie De Conocimientos Y En La Parte Que Tiene Que Ver Con La Administración Técnica De Supervisión Administración De Empresa Estadística Para Manejar Datos Y Demás Que Son Importantísimos En el Hombre Para Poder Llevar A Cabo Una Serie De Transformaciones Que Necesita La Sociedad Para Implementar Innovaciones Y Desarrollar La Sociedad El Hombre Para Crecer Se Convirtió El Hombre Para Crecer Se Convirtió En Ingeniero Usando Su Ingenio O Potencial Cerebral Siempre Tomando En Cuenta Que Su Recurso Mayor Es El Recurso Humano El Recurso Humano De Hoy En Día Es Un Recurso Un Poquito Más Incómodo Más Complejo Porque La Sociedad Se Ha Transformado En Una Cultura Capitalista Más Que En Una Cultura Académica Y De Conocimiento Eso Hace Que La Gente Piense Más En Dinero Y Piense En Otras Condiciones Que Desarrollarse Académicamente Profesionalmente Y La Gente Lo Que Ve Hoy Día Es Más La Parte Que Está Plasmada De Dinero Y No La Parte De Satisfacción Profesional Por Por Eso Nosotros Los Ingenieros Tenemos Que Tener Muy En Cuenta Esa Situación Porque Esa Situación Nos Va A Llevar A Que Nosotros Podamos Manejar Con Mucho Nivel Y Con Mucha Altura Los Recursos Humanos De Los Cuales Nosotros Disponemos Para Llevar A Cabo Los Procesos Productivos Y Los Procesos De Innovación Y De Desarrollo Que Necesita La Sociedad En Sentido General Próximo Tema Es La Ingeniería Y La Organización Del Hombre El Contenido Del Tema Anterior Expresa Una Evidencia De Que Existe Una Relación Directa Permanente Entre La Obra De Ingeniería Y La Necesidad Obvia De Considerar Desde El Como Indicio De Viabilidad Siendo Un Comentario En Ese Párrafo No Es Posible A Quedar Bien Ingenierilmente En Diseño Y En Cálculo Y En El Establecimiento De Una Serie De Proyectos De Ingeniería Si Nosotros No Contamos Con El Juicio Y La Capacidad Correcta De Los Seres Humanos Esos Técnicos Que Nosotros Tenemos Bajo Nuestra Supervisión Porque A Nosotros Nos Prepararon En La Universidad Para Manejar Técnicos Por El Nivel Académico Que Hemos Tenido Nosotros Tenemos Que Manejar Los Técnicos Y Tenemos Que Lo Lo Es Su Fuerte De Tal Manera Que Evitemos Frustraciones Una Gente Que Es Bueno En Electricidad No Lo Utilice Mecánica Para Poner Un Ejemplo Un Hombre Que Bueno Alineando No Lo Utilice Anivelando Un Hombre Que Bueno En Motores Dísel No Lo Lleve Para Motores Eléctricos Y Así Sucesivamente Cada Ingeniero Tiene Que Tener La Capacidad De Usar Su Recurso Humano De La Manera Más Expedita Posible Para Lograr Al Final Una Satisfacción Que Se Llama Eficiencia Eficiente En El Proceso Productivo Y Eficiencia En El Proceso De Mantenimiento Y Eficiencia En El Proceso Operativo Y Eficiencia En El Proceso Administrativo Y En Los Demás Procesos Adyacentes Que Adornan Todo Lo Que Nosotros Hacemos Que Va Al Área De Contabilidad Al Área De Control Al Área De Presupuesto Área De Auditoría Que Esperan Que Nosotros Manejemos La Materia Prima Y Elaboremos Productos Y Resolvamos Problemas Para ello Contabilizarlo Y decir Si Realmente Valió La Pena Hacer El Trabajo Que Hicimos En El Otro Sentido Vemos Que En Las Construcciones Primitivas El Hombre Era El Recurso Principal Porque Aportaba Energía Física Para Mover O Transformar Los Materiales Disponibles Hoy Día El Tiempo Demandó Una Habilidad Espresada En Un Oficio Lo Que Originó Que A Los Seres Humanos Se Le Considerara Como Una Suma De Conocimiento Habilidades Actitudes Valores Y Formas De Procesamiento Mental El Hombre De Hoy Día Que Consiguió Esas Habilidades Esos Conocimientos Para Poder Procesar En Su Mente La Cantidad De Conocimientos Que Él Logró A Nivel De Un Curso A Nivel De Una Preparación A Lo Largo De Su Carrera Profesional Se Fue Preparando En Cursos Superiores En Diplomado En Seminario Lo Que Le Da Esa Capacidad Para Él Desarrollar Su Concepto Técnico Es Fue Important Esta Evaluación Generó El Desarrollo De Otras Disciplinas Que estudian El Comportamiento Humano Como Son La Antropología Que tiene Que ver Con el Hombre Directamente La Psicología Que tiene Que ver Con la Conducta La Sociología Que tiene Que ver Con el Manejo Social Del Del Para Para Cuales Se Contrataron Ahí Es Donde Entra El Individuo Tiene Que Tener Una Higiene Mental Una Higiene Ocupacional Que Él Se Sienta Protegido Y Se Sienta Seguro En Las Instalaciones Físicas Que Él Trabaja Porque Las Instalaciones Físicas También Generan En El Hombre Un Conocimiento Espiritual Si Ellos Manejan La Parte Física Se Sienten Bien En La Parte Física Porque La Parte Física Lo Protege De Esa Misma Manera Ellos La Parte Espiritual La Parte Emocional La Manejan Con Mucho Criterio Debido A Lo Antes Descrito En El Mundo Moderno La Sumisión En El Ambiente Laboral Ya No Es Viable Y Por ello Hoy Es Imprescindible Poseer Una Capacidad Comunicacional Y De Una Relación Interpersonal En El Ingeniero Moderno Que En El Pasado No Era Frecuente Todos Sabemos Que El Ingeniero Ayer Llegaba A una Obra O Llegaba A la Empresa Y Él Creía Que Había Que 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 Respetarlo Porque Él Tenía El Cargo Y La Autoridad Y La Autoridad Se Gana Por El Trato Y La Demostración De Conocimiento Que Usted Tiene No Porque Usted Sea El Gerente El Superintendente El Administrador El Supervisor Por Eso Hay Que Respetarlo Usted Se Le Respeta Porque Usted Sabe Tratar Con Criterio Y Con Mucha Altura Sus Recursos Humanos Disponibles Que Usted Tiene En La Empresa O La Institución A La Cual Usted Pertenece Los Ingenieros De Ayer Tenían El Gran Problema De Que Pasándole Por El Lado A Los Trabajadores Y No Hablar Ya Con Eso Ellos Tenían Tu Problema Retuelto Porque Para Ellos Eso Era Sinónimo Índice Significado De Que Había Que Respetarlo Hoy No Es Así Cualquiera En Lo Más Recóndito Del Mundo La Gente Más Apartada Tiene Un Radio Y Se Comunica Y Saben El Trato Que Hay Que Dar A Los Seres Humanos Lamentablemente Hay Mucha Gente Que Que Todavía Pueden Hablarle Mal A Los Demás Pueden Dejarlo Pueden Maltratarlo Y Eso Complica Mucho El Trabajo Interno En Las Empresas Entonces La Ingeniería Es Una Creación Humana Combina Ideas Conceptos Cálculos Y Lo Transforma En Proyectos Para Generar Al De facto Útiles A Las Personas Todo Lo Que Nosotros Hacemos El Ingeniero Es Para Generar Bienes Bienes Y Servicios Tenemos Que Ponerlo A Que La Sociedad Al Servicio De La Sociedad Y Que La Sociedad Se Beneficie De Ello Y De Sentirse Bien Porque Esos Bienes Y Servicios Que Nosotros Hemos Creado Por La Innovación Tecnológica Aplicada Por El Desarrollo De La Ingeniería Por La Aplicación De Los Conocimientos Básicos Y Los Conocimientos Especiales Que Logramos A Lo Largo De Nuestra Carrera Y Del Ejercicio Continuo De La Misma Es Lo Que Nos Lleva A Nosotros A Entender Que El Recurso Humano Es El Recurso De Mayor Valía Y De Mayor Cuantía Que Tienen Las Empresas Y Que Tienen Las Instituciones Por ello Es Resultado De Una Creciente Relación Humana Entre Lo Que Diseñan Dirigen Y Construyen Esa Relación Entre Lo Que Diseñan Dirigen Y Construyen Es La Parte Primordial De La Ingeniería Las Relaciones Humanas Sin Ella No Es Posible Poder Lograr Los Resultados De Satisfacción Y De Eficiencia Que Requiere Las Instituciones Para Manejar Bien El Recurso Humano Disponible Aunque También El Recurso Material Y El Recurso Económico También Resultan De Cierta Importancia Pero No Como El Humano Porque El Humano Es Quien Maneja El Recurso Material Y El Recurso Económico Como Última Instancia La Definición De Ingeniería Como Profesión Yo Quiero Que Pongan Atención A Esta Definición De Ingeniería El Ingeniero Es La Persona Que Ejerce Ingeniería Hombre Que Descubre Con Ingenio Las Trazas Y Modos De Conseguir O Ejecutar Algo El Ingeniero No es Un Inventor No es Un Científico No es Un Investigador Aunque Puede Ser Todo Eso Todo Aquello Cambiando Su Rol Básico De Ser Un Individuo Que Aprovecha Su Conocimiento De Ciencia Física Química Y Matemática Y Lo Pone Al Servicio De La De La Comunidad Del Mundo De La Población Entonces El Ingeniero Que Se Espera De Un Ingeniero De Un Ingeniero Se Espera Que Se Aplique Un Conjunto De Conocimientos Científicos Técnicas Sociales Para Crear Mejorar Mantener Implementar Obras Y Procesos Que Permiten Resolver Que Permiten Resolver Las Necesidades De La Sociedad El Ingeniero Es Quien Realmente Desarrolla La Comunidad La Ingeniería Es Una Profesión De Satisfacción Directa De Demonstración Directa A Los Seres Humanos Para Crear Proyectos De Infraestructura Que Les Sirvan De Uso Satisfactorio A Los Seres Humanos Para Que Ellos Se Sientan Bien Es El Ingeniero Con Quien Y Aquí Voy A Hacer Un Comentario Al Margen De De La Ingeniería Pero Que Guarda Relación En Las Comunidades Las Reuniones Para Desarrollar Las Comunidades Y Para Desarrollar Los Pueblos Deben De Ser Con Los Ingenieros Porque Los Ingenieros Son Lo Que Tienen Proyectos De Infra De Infraestrutura Para Para Desarrollar Y Satisfacer A Los Seres Humanos La Historia Demostra Que Esas Necesidades De La De La Sociedad Llevaron A Que La Profesión Evolucionara Desde Lo Defensivo Militar A Focalizarse En La Actividad Civil Anteriormente Se Estaba Concentrado Más En Lo Militar Hoy Día La Sociedad La Transformación Social Que Ha Vivido El Mundo Ha Originado Que Haya Que Compenetrarse Más Y Focalizar Más Lo Que La Actividad Civil Porque Con Ella Desarrollamos Con Mayor Altura Con Mayor Nivel Todo Lo Que Tiene Que Ver Con La Sociedad Las Infraestructuras Que Muchas Vezes La Gente Cree Que Una Infraestructura Es Una Un Edificio No La Infraestructura Es Todo Lo Que Uno Utiliza En En Un En Un Proyecto Completo Que Que Tiene Todos Los Elementos Técnicos Que Le Dan Vida Ese Proyecto Y Lo Que Hacen Que Ese Proyecto Funcione De Manera Satisfactoria Desde 1750 Hasta Principio De 1900 La Revolución Industrial Constituyó Un cambio Trascendente Para la Profesión Del Ingeniero La Expansión De Las Carreteras Las Del Ferrocarril La Mecanización Industrial Textil Jugaron Un Papel Importante En El Desarrollo De La Ingeniería Pero Ya Todavía Para Esa Fecha En La Industria Se Daban Muchos Accidentes Porque La Gente No Conocía Lo Que Era La Seguridad Industrial La Higiene Ocupacional Y La Ergonomía Tres Elementos Que Vinieron A Ser Complementos Directos De Las Empresas Y Las Instituciones Al Igual Que El Mantenimiento Que Se Que Se Aplicaba En Aquellos Tiempo Nada Mera El Correctivo Hoy Día Hay Una Serie De Mantenimiento Que También Contribuyen A Que La Seguridad Industrial A Que La Higiene Ocupacional A Que La Ergonomía A Que El Medio Ambiente Y Recursos Naturales Los Impactos Ambientales Los Desastres Naturales Lo Pudiésemos Combinar Con Lo Que Es La Todo El Sistema Productivo Está Íntimamente Ligado A Esos Temas Hoy Día No Se Puede Hacer Un Proyecto De Industria Si No Tomamos En Cuenta La Higiene Ocupacional La Seguridad Industrial El Medio Ambiente Y Los Recursos Naturales Los Sistemas Que Suceden Cada Cierto Tiempo Los Eventos Los Fenómenos Naturales Los Desartes Naturales Como Son Huracanes Grandes Vientos Maremoto Terremoto Y Demás Esto Contribuye A Que Ese Conocimiento De Que Nosotros Tenemos Que Sobreguardar A Los Recursos Humanos Nuestros A Nuestro Personal De Todas Esas Calamidades Atmosféricas Que Pueden Suceder Y También En El Manejo De Las Máquinas De Los Equipos Y Maquinaria Es Lo Que Nos Lleva A Ser Ingenieros Más De Mayor Conocimiento Y De Mayor Conciencia Técnica Cuando Podemos Entrelazar Esos Elementos Que Son Complementarios De La Ingeniería De La Producción De La Construcción De La Ingeniería Química Y De Todas Las Ingenierías Que Se Utilizan Para La Convivencia Humana De Del Mundo El Dominio Creciente De Los Procesos Y El Conocimiento De La Minería De Carbón Permitieron Que Gran Bretaña A pesar De Dominar A Través De Sus Ingenieros Muchas De Esas Transformaciones Que Poco Tiempo Lograron Consolidarlo En Un Imperio Transformándose En La Principal Potencia Capitalista Del Mundo ¿Por Que Porque Desarrolló Eso Ella Hasta Aquí Es Mi 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 Intervención Las Demás Intervenciones Están A Cargo Del Ingeniero José Augusto Gil Ramírez Muchísimas Gracias Señores Muchísimas Gracias Adelante El Gil Le toca A usted Ahora Adelante El Adelante Buenas Noches Colegas Todos Vamos A Continuar Con Esta Conferencia En Este Momento Vamos A Leer La Hoja De Vida De Nuestro Próximo Disertante Ingeniero José Augusto Gil Ramírez Regresado De La Universidad Central Del Este Con Los Grados De Ingeniero Mecánico E Ingeniero Eléctrico Y Una Maestría En Ingeniería De Sistema Mención Gerencial El Mismo Tiene Una Pasantía En El Ingenio Santa Fe 1991 En El Año 1993 Ingresa Como Ingeniero Entrenante En El Departamento De Fuerza Motriz En El Central Romana Donde Luego Es Ascendido A Ingeniero Asistente Y Supervisor De Turno Hasta El 2012 En Donde Le Designan Ingeniero Encargado De Reparación Y Mantenimiento De Locomotoras Posición Que Ostenta Actualmente Su Vida Académica Se Desempeña Como Catedrático De La Facultad De Ciencia De Las Ingenierías De La Universidad Central Del Este La Universidad Dominicana OIM Nuestro Conferencista En La Parte Gremial Es Miembro Activo Del Colegio De Ingenieros Artitectos Y Agrimensores En Donde Ocupó En El Año 2007 La Presidencia De La Regional Este La Romana Destacando Su Presencia En Simposios Congresos De Energía Medio Ambiente El Mismo Ha Representado Al Colegio Dominicano De Ingenieros En Diversas Actividades Nacionales E Internacionales Destacando Congresos Celebrados Por La Confederación Panamericana De Ingenieros Mecánicos Eléctricos Industriales Y Ramas Afines Copimera Celebrados Dichos Congresos En Lima Cancún Monterrey Medellín Entre Otros El Mismo Es Es Especializado En Instalaciones Y Mantenimiento De Plantas Eléctricas Entre Otros Con Ustedes Les Resumo La Hoja De Vida De Nuestro Próximo Conferencista El Ingeniero José Augusto Adelante Ingeniero Muy buenas Noches A todos Buenas Noches Elsi Con usted El presidente De nuestro Colegio Ingeniero Francisco Marte La presidenta Del Núcleo Gracias Muñoz Y todos Los Temas Miembro Del CDN De Ingeniero Electromecánico Industrial Del CODIA Para Nosotros Es Un privilegio Poder Compartir Con Ustedes Y También Con Luis Basilio Monero Quien Es Mi Maestro Con Quien Tuve El Privilegio De Tomar Alrededor De Cinco O seis Asignaturas El ingeniero Finalmente Definía A la Ingeniería A los Ingenieros A los Que nos Dedicamos También Hablaba Del Desarrollo Histórico De La Projeción De Ingeniería Hacía Mención De Inclusive Una Parte Bíblica Muy Bonita Muy Hermosa Con Respecto A Adán A Eva Al Jardín Del Edén Pero Yo También Quiero Traer Una Pequeña Nota Un Poco Pocosa Que Asimismo En Las Unidades En Unidad Con Una Discusión Provocada Por Los Ingenieros Por Un Ingeniero Murió Un Ingeniero Y Accidentalmente San Pedro Lo envía Para El Infierno Cuando Llama Al Diablo Para Solicitarle Que Le Envíe Ese Ingeniero Que No Pertenecía Allá El Diablo Le Dijo Bueno Pues Tú Te Equivocaste Está Loco Porque Después Que Llegó Aquí Aquí Estamos Bien Aquí No Sufrimos El Calor Aquí Tenemos Agua Fría Aquí Tenemos Iluminación Tenemos Todo De manera Que Los Ingenieros Somos Bienvenidos Donde Quiera Que Vayamos Ya Comenzando La Parte Seria De Esta Presentación El Comportamiento Humano En Las Organizaciones La Buena Convivencia De Todo El Personal Que Trabaja En Una Organización Requiere De Un Gran Esfuerzo Tanto Del Personal Como De La Propia Empresa Los Gerentes Y Supervisores Deben Entender Y Conocer Al Colaborador Para Concientizarlo A Realizar De Manera Correcta Sus Actividades Bien Luis Basilio El Ambiente Que Se Vive En Los Centros De Trabajo Con Donde Tanto Gerentes Supervisores Y Trabajadores Convivimos Con Una Meta Común Que Es La Obtención De Una Producción Pero Que Cada Quien Tiene Su Nivel De Responsabilidad En Empresa Mediante Mediante Estudio Del Comportamiento En Las Organizaciones Es Posible Alcanzar La Producción Eficiente E Identificar Cuáles Son Los Factores Que No Permiten Que Se Obtenga Un Buen Desempeño Hoy en Día Con El Desarrollo De La Tecnología Y Unos Famosos Aparatitos Llamados Teléfonos La Gente No Se Concentra En Sus Asignaciones Y Nosotros Como Supervisores Hemos Visto Duplicarse O Replicarse Nuestras Responsabilidades Porque Estamos Dirigiendo Personas Con Un Bajo Nivel De Responsabilidad O Quizás Con Otro Tipo De Interés Que Aparte De Los Conocimientos Técnicos Que Debemos Tener También Hay que Conocer A fondo Ciertas Cuestiones De Psicología Y De Desenvolvimiento En Sociedad Las Empresas Conocen A su Personal Conocen Todas Sus Características Profesionales Y Personales Debido A Esto Se Coloca Cada Quien En La Posición Donde Pueda Brindar Mejor Desempeño Sin embargo Surgen Desacuerdos Disgustos Malos Entendidos Que Conducen A un Entorno De Desconfianza Discordias Y Un Ambiente Laboral Tenso En Un Ambiente Así Como Este No Cordial Existe Entonces Una Baja Autoestima Desmotivación Estrés Y Y lo Único Que Provocan Estas Emociones Es La Rotación Del Personal Es decir La Renuncia Y el Despido De Personas Que Conocen El Hacer El Cómo Hacer El Producto Conflictos De Intereses Atrasos Rezagos Falta De Colaboración En Equipo Y Desinterés De No Realizar Bien Las Actividades Propias Y con Todo Esto Nosotros Como Ingenieros Nos Encontramos Y Tenemos Que Lidiar Con Toda Esta Situación Porque Tenemos La Presión De La Administración La Presión De Los Gerentes De Los Administradores Que Necesitan Que Se Cumplan Con Los Estándares De Producción Pero También Tenemos La Presión Del Personal Que Tiene Necesidades Y Que Una Parte De De Ellos Va A Los Centros De Trabajo Con La Intención De Ganarse Su Día Económicamente Pero No De Cumplir Con El Compromiso Que Ha Sostenido En El 1828 Thomas Tregor Definió La Ingeniería Como El Arte De Dirigir Las Grandes Fuentes De Poder De La Naturaleza Para El Uso Y Conveniencia Del Homo Por Otro Lado Henry Hector En 1907 La Definió Como El Arte De Organizar Y Dirigir Hombres Y Controlar Las Fuerzas Materiales De La Naturaleza Para El Beneficio De La Raza Humana La Teoría General De Meshman Nació De Una Necesidad Social Y Fue En Sus Inicios El Fruto De La Iniciativa De Los Ingenieros Frederick Taylor Y Henry Fayol Frederick En Estados Unidos Y Fayol En Francia Quienes La Concibieron Con Un Objetivo Este era De Encontrar Equilibrio Y Organización En Los Trabajo Contradiciendo Al Criterio Erróneo Que Considera Al Ingeniero Comúnmente Alejado De Las Necesidades De La Sociedad Centrado En Las Ecuaciones Y Análisis Matemáticos De Alto Nivel Y Porque Como Nosotros En Nuestros Programas Universitarios Estamos Destinados A Estudiar Tantos Cálculos Geometrías Matemáticas Superior Ecuaciones Diferenciales Geometría Analítica Etcétera Entonces Se considera Que el ingeniero Es Una Persona Un Anticipal Alejado Del Criterio Humano Y Quien se ve así Comete un grave error Porque Independientemente De la Responsabilidad Técnica Y del Conocimiento Técnico Que nosotros Queremos Tener Es También Importante De gran Importancia El manejo De los Conflictos Humanos El manejo De la Conducta Urbana Un Ingeniero Un Profesional Que Tenga Un dominio Técnico Perfecto Pero Que No Pueda Manejar Situaciones Sociales Situaciones De Conducta Humana No Tendrá Éxito Es decir Que Estas Habilidades Deben Ir De la Mano La Filosofía De Taylor Buscaba Lograr Un Equilibrio Y Armonía Entre Trabajadores Y Dueños A pesar De Esto Se Generaron Discordias Por La Abusiva Aplicación De Los Estándares De Parte De Los Dueños De Las Plantas Que Exigían Incrementos Y Monotonías Que No Eran Admisibles Para Los Obreros Y Los Sindicatos Todos Sabemos Que En principio Las Jornadas De Trabajo Eran De 12 Hora Y A veces Hasta De 14 Hora Porque Era Desde Que Salía El Sol Hasta Entonces En estos Días Largos De Verano Mayo Junio Y Julio Donde Los Días Tienen 13 Hora Y Las Noches 11 Entonces El Hombre Trabajaba 13 Horas Cosa Que Era Inomano Y Que Mantendía Tanto Obreros Como Sindicatos Disgustados Mientras Los Dueños Y Los Administradores Perseguían Obtener Eficiencias En la Producción Un alto Rendimiento En su Producción Pero No había Equilibrio Porque Un lugar Donde Convergen Varios Intereses Debe Ser Un El Resultado Debe ser Ganar Ganar Todas Las Partes Ganen No Que Solamente Una Parte Sea Gananciosa Estos Propietarios De Las Plantas Desconocían Los criterios Básicos Larga Estaban Bien Explícitos En la Definición De Los Métodos Que Frederick Taylor No Habían Observado Bien Hicieron Una Aplicación Correspondiente A Como Bien Lo Había Enunciado Ciencia Más Más Tarde Los Trabajos De Los Ingenieros Gilbert Emerson Gan Y May Har Colocaron Orden Y Razonabilidad Dando Origen A La Denominada Administración Científica Y El Estudio De Métodos Y Tiempos Que Constituyen La Base De La Organización Del Trabajo En Todo El Mundo En Francia Henry Fayol Se Focalizó En El Diseño De La Estructura Organizativa Proponiendo Las Funciones Básicas Que Toda Empresa Bien Organizada Debía Disponer Como También Cuáles Eran Las Actividades Que Todo Administrador Debía Realizar Fayol Vino A Trazar Pautas Y A Colocar Cada Cosa En Su Lugar Bueno Ya En La Década De Los 80 Viene Lo Que Es La Experiencia De La Transformación Industrial De Esa Década Durante La Década De Los 80 La Industria Obtuvo Grandes Avances Con La Automatización De Implementada Por Ford Y su Compañía De Constructora De Autos Etc La Capacitación De Los Trabajadores En Empleo De Métodos De Producción Más Eficientes Y Humanos Como Son La Implementación De Líneas De Producción El Trabajo Es Una Actividad Humana La Ingeniería Tiene La Misión De Hacer Más Efectivo Ese Trabajo No Hay Acciones De La Ingeniería Que Se Obtengan En Soledad O Aislados Son Dos Resultados De Grupos Humanos Por Esa Razón Hablamos De Equipos De Trabajo Y El Ingeniero Como Supervisor Natural Que Es Siempre Tiene Que Hablar De Mi Equipo De Trabajo Porque Un Ingeniero Sin Un Equipo Que Responda A Sus Planteamientos No Obtiene La Producción Deseada Entonces Esas Son Unas De Las Razones Por La Que Hay Que Mantener Altamente Motivado Al Personal Que Trabaja Con Nosotros Mediante De Un Implemento Eficiente De Todas Estas Técnicas Administrativas Y De Motivación Personal Que Tenemos Nosotros Que Implementar Que Muchas Veces Salimos De Las Aulas Universitarias Y Y Recibimos Esa Orientación Por Quizás Un Desenfoque Que Haya En Los Planes De Estudios Muchas Veces Piensa Que Como Ya Dije Anteriormente Que El Ingeniero Está Para Diseñar O Para Resolver Problemas De Índole Técnico Y Se Olvidan De La Parte Humana Que Es El Mayor Compromiso Que Nos Encontramos Cuando Llegamos A La Industria Básicamente Cuando Llegamos Jóvenes Que Debemos Ganarnos El Respeto De Mucha Gente Que Sabe Técnicamente Cómo Hacer Las Cosas Que Tienen Mucho Tiempo Realizando Determinadas Funciones Y Que Nosotros Debemos Llegar Con Amplio Manejo De Esas Técnicas De Manejo De Grupo Para Poder Insertarnos De Manera Decidida Y Convinciente En Los Planes De Producción De La Empresa Que Nos Corresponda Toda Idea Por Creativa O Genial Que Sea Solo Se Transforma En Un Hecho Innovador Y Efectivo Cuando Se Conjugan El Intelecto Con La Voluntad De Los Que Tienen Que Hacer Por ello Se Requiere El Respeto Y La Comprensión De Respeto Del Que Trabaja Con Usted Usted Tiene Que Respetar Independientemente De Que Usted También Tiene Que Saber Hacer La Actividad A la Cual Usted Está Mandando Hacer Para Que Pueda Ser Respetado Hay Innumerables Historias De Ingenieros Que Han Sido Irrespetados Porque Han Descuidado Ciertos Aspectos De Preparación Que No Lo Obtenemos En La Universidad Pero Que Todo Profesional Cuando Sale De La Universidad Debe Buscar Esos Aspectos Para Poder Tener Un Manejo Mucho Más Eficiente En El Área De Trabajo Y A Propósito Como Mencionaban En La Presentación En Mis 27 Años De Ejercicio Profesional Que Llevo Yo Realmente No Recuerdo Alguna Situación Importante Derivada De Quizás Algún Fracaso Técnico Que Un Motor Se Me Haya Desbocado Como Decimos Nosotros En Términos Técnicos De Que Se Haya Fundido Un Motor O Algo Así Pero Si Recuerdo Infinidad De Casos Derivados De Falta De Consideración De Los Aspectos Humanos Que Han Provocado Roces Con El Personal Por Más Cuidado Que Uno Ha Tenido Siempre Existe Se Crean Aparecen Situaciones Conflictos Que Uno Entonces Tiene Que Aplicar Técnicas De Manejo De Conflictos Todo Este Tiempo Ha Sido Un Campo De Experimentación Fecundo Y De Aprendizaje Permanente Que Han Afianzado Mis Convicciones Sobre Lo Que Es El Rol Del Ingeniero Como Alguien Que Combina Todos Los Aspectos Todos Los Conocimientos Técnicos Con La Sensibilidad Humana Y La Pasión Por La Industria Como Impulso De La Sociedad El Roce Con La Gente El Trato Con La Gente Es Muy Importante Porque Bien Lo Expreso Newton En Su Tercera Ley De El Movimiento Principio De Acción Y Reacción Y Las Personas Se Motivan Siempre He Procurado Mantener Relaciones Armoniosas Tanto Con Mis Superiores Con Mis Colegas Que Están En Misma Línea Línea De Mando Y Con Los Subordinados Evitando Hacer O Decir De Otros Lo Que A Mí En Particular No Me Gostaría Que Dijeran De Mí Entonces Ese Es Un Principio Que Uno Debe Aplicar Porque Muchas Veces Esperamos De Los Demás Lo Que No Estamos Dispuestos A Darle Entonces Si usted Llega En La Mañana Y Usted No Saluda A Su Personal Si usted No Saluda Tampoco Ellos Lo Van A Saludar Pero Habrá Un Ambiente De Que Habrá Un Distanciamiento Y Es Lo Peor Que Puede Suceder Usted Debe Fomentar La Confianza Que Las Informaciones De Todo Lo Que Acontezca En Su Área De Trabajo Le Lleguen Espontáneamente Porque Haya Una Comunicación Efectiva Tanto De Forma Vertical De Arriba Hacia Abajo Como De Abajo Hacia Arriba Pero También Exista Una Comunicación Horizontal Porque La Falta De Comunicación Puede Atraer Muchos Problemas Las Barreras De Comunicación Las Prácticas De Gestión Actuales Exhiben Una Comunicación Clara Concisa Y Directa De La Información Que Es Necesaria Para Conseguir Alcanzar Los Objetivos Planteados Con Éxito Algunas De Ellas Crean Barreras Que Obstaculizan La Comunicación Entre Cada Nivel Directivo Así Como Entre Los Compañeros Del Departamento Otras Barreras Las Crean Las Percepciones Individuales De Comunicación Así Como La Convivencia De Diferentes Culturas En Las Organizaciones Siempre Hay Percepciones Que Uno Piensa Una Cosa A Una Persona Simplemente Por El Hecho De Verlo Callado Por El Hecho De Verlo Hablar Por El Hecho De Alguna Forma Algún Defecto Físico Que Tenga La Persona No Podemos Prejuiciarnos Ni Pensar Por Los Temas Hay Que Tratar A La Gente Para Luego Entonces Poder Saber Cómo La Gente Piensa Y Si Usted Sabe Cómo La Gente Piensa Usted Va A Saber Cómo Tratarlo Nuestra Formación Todavía A mi Entender Tiene Algunos Sabios De Soberbia Del Saber Todo Que En Cierta Medida Explica En Gran Parte Nuestros Fracasos Como Profesionales Si Usted Está En Lugar Y Se Encarga De Demostrar Que Usted Lo Sabe Todo Le Van A Ir Dejando Muchas Tareas Para Que Usted Que Lo Sabe Todo Lo Haga La Gente No Va A Desarrollarse Porque Usted No Le Está Dando La Oportunidad De Que Puedan Ejercer Su Propio Intelecto Y Irá Mermando El Desarrollo De Los Mismos La Formación Del Ingeniero Del Futuro Tomando En Consideración Los Desafíos Presentes Y Futuros Es Necesario La Integración De Otras Disciplinas Del Conocimiento Y La Información A La Ingeniería De Manera Que Contribuyan A Ampliar El Radio De Acción De Este Profesional Con 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 Física Termodinámica Diseño De Máquina Diseño Eléctrico No Se Vive En En El Desempeño De Una Profesión Hay Que Tener Otras Otros Conocimientos Para Poder Entonces Desempeñarse Con Eficiencia Entre Estas Disciplinas Podemos Mencionar La Mecatrónica Que Es Conformada Por La Mecánica Con La Electrónica Hoy en Día Todas Las Maquinaria Modernas Que Llegan Tienen Su Propio Procesador Tienen Su Software De Operación Y Están Llenas De Sensores Que Monitorean Todas Las Funciones Monitorean Las Características De Todas Las Magnitudes Físicas Mecánicas Eléctricas Que Se Están Llevando A Cabo En El Proceso De Operación De Esa Maquinaria Entonces Si Cuando Usted Estudió Eso No Era Prioridad Lo Más Importante Es Que Se Capacite Rápidamente En Esa Área Porque Es Lo Que Tenemos La Bioingeniería Por Su Parte Integradora De La Ingeniería De Los Materiales Que Es Otra Expresión De Integralidad Una Demanda De La Época Frente A Los Cambios Profundos En La Nanotecnología Ya Estamos Inmersos En Esta Era De La Información Y El Conocimiento Estamos Inmersos En Amplio Uso De La Nanotecnología Donde Funciones Mecánicas Eléctricas Y De Control Que Eran Realizadas Por Mecanismos De Tamaño En Mayúsculo Hoy en Día Son Realizados Por Dispositivos Nanotecnológicos Del Orden De Diez A La Menos Nueve La Ergonomía O Ingeniería Humana Que Integra Los Factores Humanos En El Diseño Y La Construcción De Productos Y Equipos El Entrenamiento Con La Ingeniería A Través De Los Juegos Y Aplicaciones Digitales En Estos Tiempos De Pandemia Vemos Como La Educación Primaria Y Secundaria Porque Ya La Universitaria Arrancamos Desde El Principio De Manera Virtual Desde El Principio De La Pandemia Pero Vimos Como Han Tenido Rápidamente Que Integrarse Por Este Lado Y Como Maestros Padres Y Alumnos Han Tenido Que Rápidamente Adquirir Orientarse Al Dominio De Plataformas Y De Todo Este Tipo De Andamiaje Para Poder Recibir Las Orientaciones Que Le Están Llegando Por Todos Los Medios De Comunicación Posible Televisión Radio Internet O También De Manera Impresa Pero Se Están Consiguiendo Los Objetivos Todos Estamos Estudiando Nueva Vez Y Están Emocionando Uno Recordar Toda Esa Información Que Quizás Por Tanta Especialidad Que Uno Ha Adquiriendo Ha Llevando Al Subconsciente Y Ahora La Refresca Nuevamente Estos Diseños Integradores Se Enfrentan Con La Limitada Interpretación De Las Demandas Ocupacionales Del Futuro Por Parte De Muchos Directivos Universitarios Frecuentemente Alejados De Las Organizaciones Productivas O Con Pocos Vínculos Entre La Universidad Y La Empresa Eso Retrasa Los Cambios Y Los Claustros Universitarios Se Convierten En Frecuentes Ofertas Conservadoras De Lo Tradicional La Universidad Señor Tiene Que Acercarse Al Área Industrial Comercial Turística Y De Comunicación Y Revisar Cuál Es La Demanda Que Tiene Qué Profesional Qué Capacitación Qué Destreza En El Profesional Están Exigiendo Las Empresas Hoy En Día Para No Enviar Un Profesional Análogo Que Cuando Llega La Empresa Digital No Pueda Funcionar Sé Infuncional Hay Que Mejorar Los Pensum De Las Universidades Hay Que Crear Nuevas Carreras Orientadas A Las Nuevas Necesidades Que Ha Ido Trayendo Este Rápido Desarrollo De Del Ejercicio Técnico Científico Profesional De La Humanidad El Impacto De La Ingeniería En La Sociedad Del Futuro Ya Estamos Terminando Ya Desde El Inicio De La Civilización Humana La Ingeniería Tuvo Su Impacto En La Sociedad Por La Creación De Los Artefactos Tangibles O Intangibles Que Generaron Caminos Canales Acueductos Bombas De Agua Que Permitieron La Creación La Creciente Urbanización Los Ingenieros Hemos Sido Los Responsables Del Desarrollo De La Humanidad Mediante La Creación De Todos Estos Medios Mencionados Ahí Y Otros Más Las Máquinas Y La Electricidad Hicieron Viable La Producción De Bienes Mientras Que Las Comunicaciones Y La Informática La Virtualización Del Mundo Actual Que Aunque Ya Estaba La Virtualización Nos Resistíamos A eso Mucho En el Área Educativa Ya Las Universidades Tenían Su Área Virtual Para Complementar El Área Presencial Pero Resistíamos A esto Por La Comodidad De Seguir Haciendo Siempre Lo Mismo Y Por No Dedicar Un Poquito Más De Tiempo Pues La Pandemia Nos Lanzó Bruscamente Al Uso De Celebramos De Manera Virtual Y Qué Bueno Que Podemos Celebrar Un Cumpleaños Con La Familia Completa Que Todos Estamos Ahí Que Nos Vemos Que Vemos La Alegría Que Nos Felicitamos En Tiempo Real Y Cada Quien En Su Casa Protegiéndonos Toda Innovación De Ha Tenido Su Impacto En La Sociedad Desde La Aparición Del Fuego Como Mencionaba El Ingeniero Anteriormente Desde La Revolución Industrial De James Watt Donde Se Desarrolló La Máquina De Vapor Luego El Descubrimiento De La Electricidad La El Desarrollo De La Electrónica Hasta Llegar Ahora La Internet Desarrollo De La Informática Con La Internet La Nanotecnología La Virtualidad En Todo Esto Nosotros Los Ingenieros Hemos Estado Involucrados Los Médicos Diagnostican Todas Las Enfermedades Usando Maquinaria Dispositivo Que Diseñamos Los Ingenieros Mediante Principios Físicos Por Ejemplo Máquinas De Rayos X De Resonancia Magnética Todos Ellos Son Diseñados Por Ingenieros Mediante Principios De La Ciencia Nosotros Los Ingenieros Somos Los Que Le Damos Aplicación Práctica A La Ciencia La Ciencia Física Sin Es Muda Necesita Del Mecanismo De la Matemática Mucha gente Se pregunta ¿Y por qué Me imparten Tantas Matemáticas Tantos Números Cuando Yo Esté En Empresa Yo No Voy A Necesitar De Esos Números Para Poder Hacer Una Instalación O Una Repara Si Se Necesitan Porque El Desarrollo De Cada Uno De De Las Magnitudes En Vuelta En En Esa Maquinaria Se Hace Mediante El Empleo Se Esa Mediante El Empleo De Una Fórmula Física Que No Es Más Que La Obtención De Un Desarrollo Matemático Elegir Tecnologías Promover Diseños Establecer Especificaciones Técnicas Hacer Cálculos Entender A los Clientes Dándoles El Servicio Correspondiente Dirigir A los Colaboradores Y Alcanzar Una Rentabilidad Razonable Para Hacer Viable Una Inversión Son Las Demandas Del Ingeniero En El Mundo Competitivo Global Y Virtual Que En Que Estamos Viviendo Actualmente Tenemos Mucha Exigencia Se Nos Exige Mucho Y Por Esa Razón Debemos Estar Preparado El Ingeniero Aparte De Los Conocimientos Técnicos De Manejo De Personal También Debe Tener Conocimiento De Informática Conocimiento De Idiomas De Inglés Básicamente Que Es El Idioma Universal Esto Solo Se Alcanza Guiando La Profección Por El Camino De La Integración Y No De La Parcialización Y Rigidez Conceptual Hoy En Día Vivimos Inmersos En Situaciones Que Relacionan A La Ingeniería Con Temas Como El Crecimiento De La Población La Endémica Pobreza De Un Cuarto De La Población Mundial Y Las Consecuencias Del Cambio Climático Porque La Temporada De Lluvia Ahora Se Ha Trasladado Señores Desde La Primavera De Abril Y Mayo Junio Se Ha Trasladado Ahora Al Otoño A Septiembre Octubre Y Noviembre Cuanto Ha Llovido Llovió Ahora El Més Pasado Noviembre Y Todo Esto Es Fruto Del Cambio Climático El Fenómeno Del Niño El Fenómeno De La Niña Tantos Huracanes Treinta Y Tantos Huracanes De Depresiones Que Hubo En Esta Temporada Ciclónica Que Recién Acaba De Concluir Esto Esto Coloca A La Ingeniería Y A La Sociedad En Un Desafío Para Resolver Problemas Que No Son Solo De Naturaleza Tecnológica Sino Problemas Sociales En Los Que La Formación Y La Trayectoria Profesional De Los Ingenieros Se Ponen A Prueba En Principio La Ingeniería Fue Usada Para Generar Armas De Destrucción Letal La Famosa Bomba Atómica Donde Se Aprovechó El Ingenio De El Más Grande Científico De La Humanidad Albert Einstein Para Provocar Una Destrucción Lanzar Esa Bomba En Hiroshima En Nagasaki Durante La Segunda Guerra Mundial Albert Einstein Nunca Sirve Imaginar Que Tu Ingenio Iba A Ser Usado Para Eso Pero Hoy Esa Capacidad Debe Convertirse En Una Fuerza De Progreso Social Orientada A Solucionar Problemas Prioritarios De La Sociedad Otros Hablan De La Misión Del Ingeniero Frente Al Desarrollo Sustentable De La Humanidad Asegurando Que Con Ese Propósito Debe Demostrar A Su Práctica En Su Práctica Diaria Primero Una Comprensión De Lo Que Significa La Sustentabilidad Segundo Las Capacidades Para Trabajar Profesionalmente En Busca De Ese Objetivo Tercero Valores Personales Que Expresen Responsabilidades Más Amplia En Lo Social En Lo Ambiental Y En Lo Económico De Modo De Orientar Y Estimular A Otros A A A A A A A Participar Debemos Ser Modelo Son Pocos Los Ingenieros Que Se Interesan Por Temas De Importancia Social La Mayoría Concentra Sus Energías En Posiciones Directivas O Como Tecnólogos En Empresas Y Organismos Públicos Y Privados La Opinión Pública Tampoco Le Reclama A Un Ingeniero Su Participación En La Solución De Pues Asume Que No Son Temas De Su Inconvencia Profesional Salvo El Caso De Las Construcciones Que Al CODIA En Los Medios De Comunicación Y El Público En General Considera Que El CODIA Es El Principal Responsable De Que Todas Las Construcciones Se Lleven A Cabo Bajo Algunos Régimen De Buenas Construcciones Pero Saber Que La Ley 660 Que Creó Al CODIA Le Confiere Simplemente El Calificativo De Asesor Del Estado En Materia De Construcción Siempre El CODIA Debe Estar En Consonancia Con Los Ministerios Ministerios De Obras Públicas Que Son Los Que Tienen La Fuerza Pública Para Poder Tomar Determinaciones Con Los Ayuntamientos Con Los Cuerpos De Bomberos Etc Pero Nos Toca A Nos Toca Concientizar A La Sociedad En Cuanto A Eso Y Desempeñar El Papel Que La Ley Nos Confiere Con Responsabilidad Esto Conduce A La Urgente Necesidad De Incrementar El Rol Del Ingeniero En Los Proyectos De Cambio De La Sociedad Esto Implica La Realización De Profundos Cambios En Los Programas De Esto Profesional Para Hacerlo Hay que Descomponer E Interpretar Las Capacidades Y Competencias Que Un Ingeniero Necesita En El Ejercicio De Su Profesión El Éxito Está Vinculado A La Capacidad Técnica Y Lograr Para Detectar Los Problemas Analizarlos Y Darles Una Adecuada Solución Estas Capacidades Ya Terminamos Estas Capacidades Son Imprescindibles Para No Pero No Son Suficientes Cada Vez Más En El Mundo De Hoy Un Profesional Exitoso Requiere Además Una Sólida Formación En Valores O Sea Una Formación Ética Como Mencionaba Luis Basilio Monero Al Contrario De Lo Que Piensa La Mayor De Las Personas El Potencial De Desarrollo De Las Capacidades Del Liderazgo En Los Ingenieros Es Muy Alto No Están Expresadas Por Su Tendencia A Dar Órdenes Y Orientar A Soluciones Sino En La Posibilidad De En Contrar Respuestas Cooperativas Entre Los Miembros De Un Grupo De Trabajo Como Base De La Solución De Los Problemas Todo Ingeniero Debe Estar Consciente De La Necesidad De Mejorar Sus Capacidades Interpersonales De Comunicación Y Vínculo Con La Sociedad En Conclusión Al Terminar Mi Carrera Yo Considero Ahora Que Era Un Perfecto Ignorante Conocía Solo Un Poco De Matemática De Física Me Había Graduado De Ingeniero Pero Realmente No Era Ingeniero Ya Que Un Ingeniero Tiene Que Saber Mucho De El Comportamiento De La Gente De La Necesidad De La Gente De Cómo Organizar Y Trabajar En Equipo De La Manera En Que Los Negocios Dan Ganan Y Cómo Quierran También Del Modo En Que Las Cosas Nuevas Se Conciben Hay Que Ser Abierto Se Analizan Se Desarrollan Se Fabrican Y Cómo Se Utilizan Mantener Un Rol De Liderazgo Reconociendo La Responsabilidad Del Ingeniero Para Liderar El Debate Y La Acción En Un Amplio Número De Temas Tiene Una Vital Importancia E Impacto En La Sociedad Finalmente Los Dejo Con El Pensamiento Del Gran Filósofo Español Ortega Y Gasset Reflexionando Sobre La Importancia De La Formación Cultural Y La Visión A Largo Plazo Que Dice Así Para Ser Ingeniero No Basta Con Graduarse De Ingeniero Muchas Gracias Señores Al Colegio Dominicano Ingenieros Arquitecto Inversor Escodia Por Habernos Brindado A Nosotros Dos Maestros Disípulos La Oportunidad De Poder Compartir Esta Presentación Que Está Llena De Una Serie De Reflexiones Que Hemos Tenido Durante Estos Largos Años De Docencia Y De Ejercicio Profesional Muchas Gracias A Todos Adelante Francisco Marte Adelante Compañeros Del Núcleo Buenas Noches Muchas Gracias El Profesor Parece Que Está En Una Actividad Le había Mencionado Que Estaba En Una Actividad Anterior Nicolás Nicolás En Gracias Bernardo Sicha Alguno De Ustedes Quiere Expresar Algo Antes De Pasar Al Set De Preguntas Buenas Noches Nada Han Sido Una Conferencia Muy Importante Para El Ejercicio De La Ingeniería Nosotros Como Miembro Del Núcleo Le Damos La Gracia Y Esperamos Que En La Respuesta Que Usted Le Puedan Dar La Intervención Que Tendrán Los Colegas Se Pueda Se Le Pueda Crear En El Campo De La Ingeniería El Desarrollo Hacia El Futuro Como Ustedes Lo Abordaron En Uno De Los Temas No Obstante Eso Me Gustaría El Enfoque Porque Nosotros Hemos Estado Observando El Pensum De La Ingeniería Electromecánica A Nivel Internacional Y En La Actualidad Observé Que Puntualizó El Ingeniero Gil Sobre Los Relativos Pensum De La Ingeniería Que Tienen Un 80% De Asignatura Diferente A La Que Nosotros Cursamos En Años Anteriores Y Entiendo Que En República Dominicana Podría Iniciarse Y Tal Vez El Código Impulsar Es Ayudar Aunque Porque Tenemos Muchos Catedráticos Que Pueda Tener Una Incidencia En La Transformación De Opensum De La Carrera Que Nos Conciene A Nosotros Como Gremio El Joven Que Está Coordinando Vamos A Darle La Oportunidad Para Que Él Coordine Las Preguntas Que Puedan Hacer Producto De La Hora Entiendo Que Si Lo Demás Están De Acuerdo Que Sean Tres Preguntas O La Que Puedan Responder Los Facilitadores José Manuel Buenas Noches Codia Vamos A Sugerir A Los Asistentes Que Le Den A La Opción De Hacer Una Pregunta Para Entonces Darle La Oportunidad De Que Puedan Hablar José Manuel No Tiene Ninguna Pregunta Ahí En Línea Al El Momento No Tenemos Preguntas En Estamos Dando La Oportunidad Que Los Participantes En Lo Que Ellos Se Motivan Con Respecto A Lo Que Nicolás Planteaba Y Sé Que El Ingeniero Luis Basilio También Tiene Una Respuesta Con Reperto A Eso Ciertamente En Las Universidades Se Ha I Atendiendo Algunas Necesidades De Algunas Empresas Porque Como Docente Hemos Participado En En Estas Jornadas De Renovación De PENSO Pero Entendemos Todavía No Su 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 Que Las Últimas Renovaciones De PENSO Sucedieron Hace Cinco Años O Más De Manera Que Améritas Que Haga Otra Revisión PENSO Ok Luis Que Se Que Usted Si El Ingeniero Luis Basilio Monegro Tiene Algo Más Que Agregar O Quiere Expresar Algo Con Relación A Lo Preguntado Por El Colega Nicolás Cabrera Porque Hoy en Día Cuando Un Profesional Llega A Una Empresa Tiene Que Como Yo Explicaba Al Principio Tiene Que Manejar Software Tiene Que Diagnosticar Problemas Tiene Que Interpretar Estudiar Manuales Que Están No Están Español Están Inglés Necesita Tener Conocimiento Informática Conocimiento Inglés Pero Sobre Todo Tiene Que Saber Manejarse Con La Parte Humana Con El Personal Porque Como Bien Dice El Dicho Una Sola Golondrina No Hace Verano Y En Una Área En Una Empresa Donde Tiene Cinco O Seis Frentes De Producción Tú No Puedes Desempeñarlo Tú Solo Ni Supervisar Ni Siquiera Supervisarlo Tú Solo Tiene Que Delegar Pero Para Eso Necesita Tener Una Comunicación Efectiva Un Poder De Motivación En La Gente Buenas Noches Entre Nuestros Participantes Se Encuentra El Ingeniero Alberto Pérez Quien Nos Dice Que Excelente Disultación De Los Panelistas Muy Realista Y De Amplio Interés Para Nosotros Los Ingenieros Y Pregunta Que Si Le Podemos Enviar La Presentación Por Correo Diciendo Que Se Encuentra Muy Congraciado Con Esta Conferencia Si Perfecto Que Nos Envíe El Correo Ya El Compañero Marte Tiene La Presentación Pero También Se La Gustosamente Si Nos Envía A Nosotros El Profesor Alberto Pérez Con Excelente Por El Momento No Tenemos Más Participantes Que Se Han Sumado Pida La Actividad Engracias Me Escucho Si Escucho Si En vista De que No Hay Más Pregunta Le Damos Les Damos Las Gracias A Nuestros Invitados Tanto A Los Conferencistas Como A Todos Los Participantes A Nuestro CDN La Directiva Del CDN Al Presidente Nacional Francisco Marte Y Nuestro Colaborador Gracias A Todos Invitándolos Para Una Conferencia El Mierda El Viernes 4 Tenemos Gracias A La Sienta De La Noche Por Esta Misma Plataforma Adelante Adelante Me Estaban Escuchando Si Se Escuchó Perfectamente Alguien Quería Decir Algo El Si El Si Te iba a Decir Algo No 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 Era Alberto Que estaba Expresando Algo Parece Que había Un Ruido Era Un Sonido Bueno Muchas Gracias A Todos Ya Les Reitero La Invitación Para El Viernes A Las Siete De La Noche Tenemos Otra Conferencia Con Un Solo Panelista Es Decir Que Vamos A Terminar Más Temprano Si Empezamos Temprano Y Gracias A Todos Buenas Noches Gracias 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 Un abrazo Mi hermano Buenas Noches Para Hola Noches No 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 Tenía Los Micrófonos Silenciados No Permitieron Que Uno Realmente Interactuada Pero No Hay Problemas Fue Muy Interesante Me Tire La Conferencia Completa Y Saludarte A Ti Y A Mis Amigos Luis Vasillo Monero Y Agil Muy Buena Disertación Y Para Adelante Si Tiene Alguna Pregunta La Puede Hacer No Realmente Para Que Abundar Más Si Ya La Digamos Terminó La Conferencia Porque No No Es Correcto Que Si Ya Terminamos Hacer Preguntas Lo Dejaré Para La Próxima Está Bien El Viernes La Siete De La Noche Tenemos Otro Adiós Mediante Enlazada Con La No Solamente Enlazada Con El Núcleo De La Regional Estaremos Con Ustedes No Hay Ningún Problema Gracias Gracias Por Estar Gracias A Todos Que Pase Buenas Noches Bye Feliz Noche Buenas Noche Gracias Basilio Gracias Basilio Está Durmiendo Ya Esa Buena Buenas Noche Después Que El Termino No Vuelto Buenas Noche Buenas Noche Está Saliendo Buenas 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 Gracias.